De primeras, el vídeo que os voy a poner, dejadlo de fondo mientras hacéis otras cosas y simplemente limitaros a escuchar. Muy buenas, o bueno, muy buenas diría si de verdad no fuera, luego ya cuando reaccione al vídeo debo ser de la cruda, pues a lo mejor me alegro más. Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota. Vamos a ver ya la cruda, no me voy a enrollar más porque dura mucho. Pero vamos a la primera cruda futbolera de esta clausura. Hola chavales, hasta aquí la cruda futbolera. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hoy no me sale nada. Nada. Pero voy a hablar de cosas de YouTube. El cómo está YouTube para los creadores de contenido, ya sea en canales medianos y pequeños y seguramente incluso algunos grandes. Porque ya tener, por ejemplo, medio millón de suscriptores es un gran número, pero bueno, luego de ahora hablaremos de esas cosas. Y seguramente esta gente también habrá sufrido por cosas que yo estoy pasando y no va a ser ni la última vez. Seguramente que me pase. Me va a pasar muchas más veces. Dichoso copyright, el método de sistema que YouTube tiene hoy día y que para mí es una completa basura. Hablando claro. Ayer quise traer un proyecto que llevaba más de un año pensando. En plan de, vale, voy a organizarme bien. Quería exactamente hacer este tipo de podcast. Pero un podcast diferente. Ya no solo, sí, simplemente podéis escucharlo y demás mientras estáis jugando a videojuegos o haciendo los deberes sin más. O yo que sé, que vais en el coche, pues lo pones de fondo y demás y cosas así. Pero también los que están en el chat participan. Los que están en el chat son una parte muy importante de este proyecto. Que tenía en mente para comentar jugadas polémicas. El gol de la jornada, el once de la jornada y mil cosas más. Porque no solo iba a tocar lo que es la jornada completa de la Liga MX. Iba a tocar mexicanos por Europa. Iba a tocar cómo van la liga. Pues Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Ya que se estaba jugando la Supercopa de España, pues también, vale, lo que están haciendo estos equipos. Y muchas más secciones que iban a salir esporádicamente en este proyecto. Y vosotros si vais a intervenir muchísimo. ¿Qué pasó ayer cuando estaba haciendo el primer directo de esto? Que a los 23 minutos, de repente, me chapan el directo. O sea, no es que digas tú, vale, has metido copyright, el directo sigue. Y no voy a monetizarlo, pero me da igual. El directo sigue su curso. Y puede verlo. Y la gente va a interactuar conmigo. No. Directamente Televisa dijo. O a tomar por culo, con perdón de la expresión, el directo. O sea, ayer, invitado al directo, a los 23 minutos, se fue a la mierda. Se fue a la mierda, literalmente. Por el copyright, hablando claro y mal y con perdón de la palabra, pero de verdad. Televisa me lleva a la verga, ¿sabes? Por no decir la expresión que decimos aquí. Metes un copyright en el cual me tiras el directo. En vez de meter un copyright, ¿vale? Porque estaba utilizando imágenes de resúmenes en muy en pequeño. En muy en pequeño. Que sobre todo la gente del móvil apenas puede apreciar el resumen. La gente que está en un teléfono apenas puede apreciarlo. Pero bueno. En muy en pequeño traigo el resumen. Y Televisa mete un copyright que no es el copyright de... Vale, está público el directo. No lo monetizas. Pero sigue público, sigue su curso. No. Me lo tiras. Me lo tiras. Después de haber estado pensando en hacer esto. Un año. Claro, la cara de tonto. Se me quedó ayer. Cuando de repente veo a la gente del chat diciendo. F el stream, F, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el directo? Me pone que por copyright o no sé qué ha pasado. Y luego miro. YouTube Studio. Televisa Deportes. No sé. Televisa, ¿qué estáis? Ahí a la que estoy para meterme copyright. Y lo mismo que a mí y a muchos más. Sí, seguramente. Gente de este ámbito, yo que sé. Zabalife, ¿vale? Que es compañero español. También lo habrá pasado más de un millón de veces. Por eso también lo pone súper en pequeño el resumen. Para que al menos se vea algo. Aunque móvil no se pueda apreciar. Pero al menos se vea algo. De que lo que él está viendo, ¿sabes? La reacción suya. Lo mismo que yo hago ahora mismo con las reacciones a cada partido, a la jornada. Porque yo quiero traerlo del día a día. Los partidos. Quiero que sepáis mis impresiones, mi reacción y demás. Y lo que quería con estos directos es hacer ya un análisis más profundo. Con vosotros. Compartiendo mi opinión, sabiendo la vuestra y llegando a una neutra. Pero no se puede. Aquí en YouTube no se puede. Y lo peor de todo es que estamos desprotegidos los canales medianos y pequeños. Porque si fuéramos un canal grande, ¿vale? Los Ibai, los Rubius, Luisito Comunica. Toda esta gente. ¿Vale? Si fuéramos un canal de estos grandes, no pasa absolutamente nada que venga una compañía a meter un copyright de estos. Porque, yo que sé, Ibai coge y dice, oye, me han metido esto. Tengo aquí a gente en un círculo. Enseguida, en dos días, me lo pueden levantar. Y se lo levantan. A Ibai, en un principio, le va a meter una semana de baneo en el canal de YouTube por un vídeo, lo mismo, sin motivo. Y cogió a Ibai y dijo a los suyos, a los de redes, a los abogados y eso, ¿eh? Oye, que mira lo que ha pasado con mi canal. Y al otro día lo tenía. ¿Pero por qué es Ibai? Que solo ha ganado. Que solo ha ganado. Pero lo que quiero decir es la gran diferencia entre un canal supergigante, que enseguida sí que le van a hacer caso porque la propia empresa reclamante le contestó. Y sin embargo, tú o el otro o yo vamos a coger y vamos a enviar un mensaje a la empresa que es lo que YouTube nos dice si de verdad queremos impugnar y no te va a contestar la empresa. Porque para esa empresa tú no eres nadie. Entonces, los canales medianos, los canales pequeños, ¿qué debemos hacer? Yo estoy harto del copyright. Yo veo bien que reclamen todo lo que quieran las empresas si de verdad se está usando su material de forma fraudulenta. ¿Cómo decirlo? Pues un partido lo pongo en pantalla completa, no sale mi cara o mi cara sale muy pequeña sin más y dejo el partido. Eso es forma fraudulenta. Eso ahí te meten un copyright y un strike bien grande y merecido. Ahí sí. Pero que mi cara salga supergrande, que es lo que más se ve en un vídeo. Y muy en pequeño, muy muy en pequeño, el resumen del partido, que ya no el partido, sino el resumen del partido volteado además en modo espejo, con el audio muy en bajo, que se me escucha a mí, mis opiniones, que yo pauso para comentar una jugada, para comentar, yo qué sé, el cualquier momento del jugador o lo que me venga ahí en ese instante a la cabeza. Yo pauso el vídeo, comento algo, doy un valor informativo además, estoy dando un valor completamente nuevo a ese vídeo y me tiran muchos de estos vídeos. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque mi canal de reacciones no son reacciones sin más de ¡guau, guau! Y ya está. No. Que yo doy un valor informativo, aparte de transmitir la pasión que yo siento por este deporte. A ver, me hace gracia que muchos digan, lo dejo, es un resumen, ¿cómo te pones así? Hombre, pues no he visto el partido, yo soy una apasionada del fútbol, si veo una jugada que me flipa, voy a alucinar. Vamos a ver, no hay más, ¿vale? No hay que pensar mucho para esto. Pero es que, ¿qué podemos hacer? Yo estoy cansado. O sea, mi YouTube Studio tiene un montón de infracciones de copyright cuando, según YouTube, recoge el Fair Use. Se puede reutilizar cualquier material de YouTube mientras des un valor completamente nuevo, educacional, informativo, lo que sea. Pero que sea un valor totalmente nuevo y diferente. Y creo que yo y muchos es lo que hacemos. Porque sabemos que es lo que quiere YouTube. Pero cuando lo haces, de repente, te llega copyright. Esto es como el reglamento hoy en día del fútbol. Bueno, ya no sabes qué es mano, qué es falta, qué es fuera de juego, qué es tarjeta roja, pues aquí en YouTube igual. Ya no sabes qué es copyright, ¿sabes? O sea, qué va a ser copyright, qué vídeo no va a ser copyright. Porque en los que te esperas, que a lo mejor sí sean, no te ponen copyright. Y en los que menos te esperas, te meten copyright. Y no sé, estoy cansado. No sé qué haré con este proyecto. A lo mejor no pondré imágenes simplemente de los resúmenes. Pondré a lo mejor, yo qué sé, alguna imagen puntual. Si ha habido una polémica de un penalti, o sea, a lo mejor pongo la imagen justo del momento, si la encuentro. Si no, simplemente me limitaré y llanamente a decir mi opinión del partido y a comentarlo con vosotros, pero pierde, pierde chispa. No es lo mismo que poner el resumen en pequeño, pero aunque sea ponerlo e ir comentando conforme salen las imágenes con vosotros. Al menos a mi parecer. Pero bueno, no sé, estoy muy cansado, tío. Estoy muy cansado y ya veré qué hago. Si lo traigo aquí en YouTube, así, sin imágenes de los resúmenes, o si decido ir a Twitch, porque me da igual decir el nombre, también, fíjate, la palabra Twitch está prohibida en YouTube si lo dices en los dos primeros minutos, te ponen monetización amarilla, por decir Twitch, por ser competencia. Hombre, competencia sería si fuera una plataforma de vídeo. Twitch es una plataforma de directo. Lo que está haciendo YouTube es intentar acaparar todo. Y es que yo creo que está la avaricia, rompe el saco, y YouTube quiere acaparar lo que es Instagram con los Reels, que ya los puso, TikTok, con los Shorts, ya verás y ahora va a empezar con los directos. No sé, no sé, la avaricia rompe el saco YouTube. Si no haces las cosas bien para los creadores, a lo mejor se te van. Yo voy a seguir aquí, porque estoy creando una gran comunidad y voy a seguir. Pero a lo mejor otro no, a lo mejor otro decide irse a otra plataforma de vídeo o directamente de streaming, Twitch, no sé. No sé, estoy cansadísimo. Pero bueno, chicos, ya veré qué hago con esto y quería comentar simplemente la situación con la mierda de los copyrights, cómo está y que por mucho que esté el Fair Use, como dije ayer en Twitter, el Fair Use son los padres. En fin, chicos, no sé, lo he dicho, ya veré qué hago. Y gracias por el apoyo que dais constantemente, que sin vosotros nada lo que se consigue sería posible. Así que nada, de verdad, ya nos vemos en otro vídeo, chavales. ¡Gracias! ¡Gracias!